¿Sabías que? ¿Sabías que los bebés tienen más huesos que los adultos? Los bebés tienen más huesos que los adultos. Al nacer, un bebé tiene alrededor de 300 huesos, mientras que un adulto tiene 206. Esto se debe a que para poder producirse el nacimiento y que el feto pueda salir a través del canal del parto, el ser humano llega a este mundo con muchos más huesos, pues estos están divididos en partes y son más blandos y flexibles. Así, a medida que vamos creciendo, estos huesos se van soldando unos con otros hasta llegar a la cifra de huesos normal de un adulto, que son 206 huesos. A medida que el bebé crece, el cartílago se va reemplazando por hueso duro. Este proceso de osificación comienza en los primeros meses de vida y continúa hasta la adolescencia. En algunos casos, los huesos pueden no fusionarse correctamente, lo que puede provocar problemas de salud.